Antorcha TV Periodismo crítico El dirigente del movimiento antorchista en Texcoco, Brasil Acosta Peña, anunció que levantaron la denuncia penal contra quien resulta responsable por las agresiones y privación de la libertad que sufrieron él y 400 de sus simpatizantes el domingo 16 de octubre en el poblado de Coatlinchan, mientras mantenían una reunión pacífica y que fueron perpetradas por simpatizantes del partido político. Morena, con el aval de las autoridades municipales encabezadas por Eugenio Martínez Miranda. ¿Por qué se aventaron en nuestra contra? Porque tenían el respaldo del municipio, porque tenían el respaldo de Eugenio Martínez, que, como podemos saber nosotros, pertenece al partido de Morena. Una denuncia genérica contra lo que resulta. De manera que todavía está en proceso. Se están adhiriendo elementos para agregar gente a la que se va a denunciar y delitos que se acumulen en estos tiempos. La denuncia no ha sido cerrada contra quien resulte y lo que resulte. El líder social agregó que en el grupo de agresores pudieron identificar a personal que labora en el ayuntamiento, delegados y un pequeño grupo que incitó a la violencia y el hinchamiento durante más de dos horas en contra de hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad de la localidad. Participaron fueron Eladio Moreno Martínez, el primer delegado, Nancy Valdivia, tercer delegado, Mauricio Rivera Galicia, Copasi, José Chavarría, el ejidatario, Marco Antonio Rivera Fernández, Ellos fueron los que participaron en este punto y de los que bloquearon El Paso, Teodora González, del comisariado ejidal. Duarte está avalando lo que hicieron. Duarte está incitando también a la violencia, diciendo fuera Antorcha y Brasil a costa de Texcoco. Aseguró que, ante la cercanía del evento de aniversario de Antorcha en Texcoco, el creciente apoyo de la ciudadanía y el trabajo para llevar obras y servicios a diversas comunidades, Morena intenta detener su avance, pero dijo seguirán trabajando porque su único enemigo es la pobreza. Pasamos al estado de Morelos. La presidenta municipal de Totolapan, María de Jesús Vital, mandó un equipo porril a redir a vecinos quienes solamente se mantenían resguardando un predio. En Aquelina está por determinar la existencia de vestigios arqueológicos. Por la tarde de ayer, un grupo de vecinos del municipio de Totolapan fueron brutalmente golpeados por un grupo porril al servicio de la presidenta municipal perredista María de Jesús Vital. El problema no es nuevo, se conoce por diferentes instancias de gobierno, así como por la presidenta municipal. El descontento se inicia por un grupo de pobladores de Totolapan en el momento en que la presidenta se empeña en construir el mercado en donde, a decir de los inconformes, nombrado comité por el rescate de los túneles de Totolapan, existen vestigios arqueológicos. El mencionado comité, después de subir y bajar en diferentes dependencias para solicitar que se hagan estudios pertinentes sin encontrar respuesta, solicitaron el apoyo del movimiento antorchista y ya unidos se realizaron diferentes gestiones hasta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia estuvo de acuerdo en realizar un estudio de georradar mismo que se está a la espera del resultado. El movimiento antorchista exige que se intervenga de forma seria y puntual por las autoridades del gobierno del Estado para que se respete la voluntad de los pobladores de no construir el mercado en ese lugar, pues la voluntad de la gran mayoría de los habitantes es que se concluyan los estudios del INAH y se paguen las curaciones de los heridos y se castigue a los agresores. Tras celebrarse el II Congreso Nacional de Antorcha Magisterial, Ulises Córdoba Morán fue electo democráticamente por los entes provenientes de todo el país. Vamos con los detalles. Más de 5.000 maestros afiliados al ala magisterial del movimiento antorchista se congregaron este fin de semana en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Número 88 ubicada en la Colonia Balcones del Sur de la capital poblana para celebrar su II Congreso Nacional en el que eligieron a sus nuevos representantes y en el que durante tres días analizaron, discutieron y propusieron cambios en la reforma educativa. Durante este evento, Ulises Córdoba Morán, quien en los últimos años lideró al magisterio y al estudiandado poblano, fue electo democráticamente como líder nacional de antorcha magisterial por docentes de los diferentes niveles educativos provenientes de todo el país. Bueno, los tres días de Congreso a mí me parecieron muy fructíferos, muy útiles, muy ilustrativos. Nos dieron la oportunidad de purgar hasta el fondo de las entrañas de la reforma educativa y acumular los deseos, los anhelos, las experiencias de nuestros compañeros. Para Antorcha TV, Elizabeth Estrada. Marchan antorchistas de Tenango para exigir mejores condiciones educativas para jóvenes de la preparatoria José Vasconcelos. De sus engaños, porque él prometió que nos iba a hacer las aulas para la preparatoria José Vasconcelos. Y ahora resulta que siempre no puede ser que un gobierno friista que dice estar del lado del pueblo y del lado de la educación, al mismo tiempo pisotea y humilla a la gente. Más de 1.500 antorchistas de Tenango del Valle marcharon sobre las principales avenidas del lugar para exigirle a José Garduño Gómez las aulas que prometió para una preparatoria en San Francisco, Tepecho, Xuca. Decirle que cumpla, porque anduvo Dios sin voz ahora que andaba en campaña y cuando se trata de resolverle al pueblo, se esconde. Estudiantes, campesinos y colonos del municipio expresaron su malestar con el mal gobierno que vive Tenango, gracias a Garduño Gómez. Que la educación, que la educación y que nada, nada más todo para tu bolsa, para tu bolsa. Mendozuna aquí sufriendo y tú ahí tomando de uno a sus costillas de uno. Todos los querían abrazar para que le dieran su voto. Y ahora que ya está sentado en la silla, nomás se hace burro que no atiende las demandas del pueblo. También, señores, allá en San Francisco prometió cochear el libramiento, pero nomás se ha hecho maje. No quiero amar que le escuchen. Solo venimos a pedir que nos construyan las dos aulas de la preparatoria José Vasconcelos. Es eso mucho pedir. Que no nos cumple, ahora sí nos estamos revelando, señor presidente. Hasta luego y sigas escondiendo. Juan Pedro Martínez Soto, dirigente del movimiento antorchista en la zona sur del Estado de México, comentó que los alumnos de la escuela en Tepecho, Xuca, no tienen las condiciones para estudiar. La escuela José Vasconcelos tiene un año y tres meses funcionando. Hay ya dos semestres. Los estudiantes van a tomar clases a una bodega. Los maestros se les da un pequeño apoyo por parte de los padres de familia, pero están trabajando gratis. Y estamos construyendo nuestra propia escuela en un lugar que vea la comunidad, pero es con cooperación de los campesinos. Eso no le toca a la gente, eso le toca al gobierno. Campesinos y transportistas reclaman al presidente municipal de Villa Victoria solución a demandas de carácter social. En Villa Victoria, Estado de México, cientos de campesinos, transportistas y colonos marcharon al Palacio Municipal para denunciar el mal gobierno presidido por Mario Santana Carvajal. Por tercera vez, Santana Carvajal es presidente municipal en el lugar y este no atiende las demandas de primera necesidad de sus gobernados, de las cuales hace caso omiso para resolver. Los manifestantes al llegar al ayuntamiento se encontraron con las puertas cerradas del recinto. Pedían ser escuchados por el alcalde o algún funcionario de su administración. Sin embargo, nadie salió a atenderlos. El día de hoy fue más que evidente la respuesta. Al llegar el continente de Antorcha cerraron las puertas de la presidencia, lo cual para nosotros significa que tampoco hoy se nos va a atender ni va a haber respuesta. Raúl Jerónimo Jacinto, dirigente de Antorcha en el municipio, expresó las necesidades de los victorenses, entre las que destaca apoyo a la vivienda y alumbrado público. De sus demandas principales, una de las más reiteradas es alumbrado público. Siguen las ampliaciones de electrificación, las redes de agua potable, el abastecimiento de agua potable. Hay comunidades como la Campanilla que tiene red de agua potable y no tiene fuente de abastecimiento. Y son dos años ya con este padecimiento. También otra demanda reiterada es la de encementados, tanto de calles como de caminos. Y finalmente, el apoyo a la vivienda. Sí, es un problema muy fuerte en todo el municipio, verdad, las malas condiciones en las que habita la gente. Debido a la situación de pobreza, la mayoría de las personas aquí viven del campo. El antorchismo de la zona seguirá denunciando públicamente el mal gobierno que se implementa en Villa Victoria. Finalizó el líder social. Junto con los demás compañeros de la región del Valle de Toluca, vamos a realizar otra movilización más grande. Entre tanto, vamos a realizar una campaña de denuncia en todo el municipio. Y de no haber una respuesta, ya pensaríamos en dirigirnos a la capital del estado. Estamos a unos días de que de inicio el 17º Encuentro Nacional de Teatro. Hoy, a nivel nacional, el antorchismo lo anuncia en conferencia de prensa. Mañana le tendremos los detalles. Esto ha sido todo por hoy. Es un gusto que nos haya acompañado. Al nombre del equipo que conforma Antorcha TV, le deseamos que tenga un excelente día.